Hablando de eso, tenemos que tocar un tema también, atención salud pública, creo que es la institución que tiene que velar con esto, proconsumidor, atención proconsumidor, atención salud pública. Mira, como marcha el país en las administraciones, asimismo marchamos en la venta, en diferentes establecimientos comerciales y en el manejo de una serie de productos, porque ya la gente lo que ve es sacarle dinero a los productos sin importar la porquería que estén colocando. Aquí se han perdido los valores, aquí se ha perdido el respeto al pueblo dominicano, al ciudadano se le ha perdido el respeto. Por eso quiero presentarle un video, señores, que eso manda madre, óigame, no, 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 nosotros tenemos que ponerle un stop a esto. Creo que el Ministerio de Salud Pública, creo que el proconsumidor debe de entrar en este proceso, creo que el ingenor debe de entrar en este proceso también. Es un llamado que le hacemos porque, óigame, lo que estamos viendo, que le vamos a presentar a usted y ahora, óigame, para que usted no vuelva a comer pollo prácticamente, que tenga que cuidarse, que sean empresas de calidad las que le suplan a esas empresas para usted comerse un pollo. Señores, vámonos, señor director, con las imágenes de un señor que describe lo que hace tiempo está pasando con algunas personas que compran pollo para freír y vender en algunos establecimientos. Adelante, señor director, con el video. Mucho pollo, 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 pollo completamente por arriba, casi hecho gusano, se meten en caloro, en caloro que lo pone blanquito, vean como lo pone blanquito, después, no importa que tengan gusano, eso se mete a un tanque, y ahí saben ellos, blanco, como la cala. Y de ahí para el mercado. Puede haber una. Para todos los puertos. Toda la granja lo venden. Lo venden para que lleguen al mercado. Véanlo ahí. Ya se está blanquito ahí, nuevo. Listo para el mercado. Y ahí están los que van dispuestos a meter la caloro para blanquearse. Cien por ciento. Bien, seguimos en Luna TV, canal cincuenta y tres. ¿Ustedes lograron observar esa situación? Señor director, póngame el video sin audio. Póngame a correr el video sin audio. Vamos a ver si el señor director no puede volver a colocar el video sin audio. Miren, pollos muertos. Esos pollos muertos, ¿de dónde los sacaron? No lo sabemos. Debe de caerle atrás. Miren las moscas encima. Ahora él va, miren el pollo como se observa. Y miren los gusanos que tiene ese animal. Ahora él lo mete en una barrica de cloro. Lo mete ahí donde están todos esos también. Y le enseña a ustedes, miren cómo sale el pollo blanquito. Ese pollo lo están trasladando a mercado. ¿Por qué el Ministerio de Salud Pública? Miren cómo sale ese animal. El Ministerio de Salud Pública, Digenor. No sale. Tienen que salir a supervisar esto, señores. Aquí nadie está controlando lo que nosotros los dominicanos nos estamos comiendo. ¿A quién diablo le están comprando? ¿Quién está vendiendo eso? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Quién está vendiendo esos animales muertos? Y peor aún, que se haya hecho la denuncia de que supuestamente también hay fábricas de embutidos en la República Dominicana, que supuestamente también compran animales para ser embutidos. Pero yo no puedo creer que esto haya llegado tan lejos. Y estos son casos que deben investigarlo el Ministerio de Salud Pública. Son casos que deben investigarlo la Digenor. Son casos que deben de investigarse de parte del Estado. Señores, ¿qué es lo que nos están vendiendo en la calle? ¿Qué es lo que nosotros los ciudadanos estamos comiendo? ¿Qué es lo que estamos comiendo en las calles de nuestro país? ¿Y quién sabe si en algunos establecimientos también de nombre? Por ahorrarse unos pesos, entonces compran esta basura, esta porquería y le venden un cáncer a la población. Le venden un cáncer a la población y nadie dice absolutamente nada y nos comemos el pollo, nos enfermamos al mes, a las dos semanas y después que estamos enfermos, entonces hay que no sé, tal vez comió algo. Nadie sabe de dónde salió la enfermedad, pero es porquería que estamos comiendo. ¿Quién vela para que esto no suceda? ¿Quién le da seguimiento a los establecimientos comerciales, a este tipo de negocios clandestinos que parece ser que está dejando dinero en la República Dominicana? ¿Eh? Porque mire la cantidad de pollo, ¿quién le vende esa cantidad de pollo a ese señor? ¿Cuántas personas en el país están haciendo esto? Yo espero que a partir de mañana, entonces un escándalo, y que comiencen a investigarse y a buscar gente presa por esa situación. Porque con la salud de un pueblo no se juega, no se debe jugar.